Bueno, el tema del suicidio, yo lo había titulado al micro de hoy Suicidio, la dignidad del acto logrado, ¿no? Título paradójico, contradictorio, lleno de simbolismos porque el suicidio, desde el punto de vista de los actos que uno se propone en la vida es el único acto que se comprueba, que se comete y se logra Si vos te propones en la vida determinadas cosas, a veces la misma realidad, las mismas relaciones van como tergiversando los resultados, el objetivo La muerte, cuando es un acto buscado y es lograda, consuma el acto Yo también he titulado en algunos artículos que he escrito sobre el suicidio Morir en un solo acto Es un acto, es un acto de muerte Como ámbito de estudio a los psicólogos, los psicoanalistas Los que nos gusta la psicología profunda Nos invita a pensar en términos psicodinámicos muy serios el tema del suicidio porque estamos hablando de una población que no participa de una depresión común La palabra depresión es una palabra muy tergiversada, muy usada, muy manoseada en el ámbito o en la jerga social Generalmente le llamamos depresión a esa angustia severa o a ese bajón de ánimo que a veces tiene ribetes neuróticos Que no pasa de ser un bajón de ánimo, no pasa de ser una caída de la voluntad Pero que no llega a tener una convivencia con riesgo de muerte Con lo cual, por eso decimos que tiene rasgos neuróticos Para hablar de suicidio, propiamente dicho Tenemos que hablar ya de depresión melancólica Y si hablamos de depresión melancólica Tenemos que hablar de psicosis melancólica Diría que la melancolía es la parte psicótica de la depresión Para graficar un poco en la nosografía ¿Y por qué psicótica? Porque el acto suicida en sí Esto que voy a decir es extraordinario Pero conlleva un proceso de disociación que está planteado en un solo acto A ver, cuando hay una psicosis paranoide, una psicosis esquizofrénica Hay una disociación que perdura ¿No? La disociación perdura Vos ves una persona que deambula por la calle O que deambula por la vida O que deambula en un hospital Con la construcción de un delirio místico Con la construcción de una alucinación En el caso del suicidio Hay una disociación de la personalidad que dura un acto Un acto Es un momento donde el sujeto entiende Que tiene que abandonar la vida Y es un acto, no es un proceso Por eso... Pero Carlos, ahí te pregunto ¿No lleva un proceso llegar al acto? Es decir, debe haber varias Y varias formas de llevar adelante un suicidio Por las razones, ¿no? Pero, ¿no hay un proceso previo, largo O pensado para llegar a esto? ¿O se resuelve en un momento? Generalmente lo que prevalece Y lo que acompaña al acto Es un estado de depresión persistente Que acompaña Pero que no siempre deja aristas O sintomatología clara De que el acto puede ocurrir Yo he tenido la oportunidad De tener muchos relatos De familiares O gente allegada A gente que se ha suicidado Y nunca pudieron ver Cuál fue el momento Del deterioro final Nunca pudieron ver Cuál fue el momento Donde esa personalidad Tomó el rumbo De tomar su vida como destino Su muerte como destino Como que lo esconde Para que nadie se entere Estar seguro Sí, no es tan neurótico esto No es que lo esconde Está y en un momento Decide que es el momento Y toma la decisión Por eso digo que es un momento De disociación Donde decida Agredir al propio cuerpo Agredir a la propia personalidad Exterminar Su propio cuerpo En un solo acto Vos te acordás Yo escribí sobre El suicidio De esa joven Que se tiró Del último piso Del shopping De Patio Olmos En Córdoba Ahí estaba reunido El contexto El shopping El mercado ¿No? La vida material Y una mujer Que elige en ese lugar Matarse ¿No? Bueno Hay toda una cuestión Hay muchos elementos Del contexto Que tienden Al desarrollo De una vida vacía De una vida Con Un Sentimiento De vacuidad Que es mucho más Importante Y mucho más profundo De lo que uno cree Que hace que se conjugue Con la psicología Que ya trae la persona Desde Un buen tiempo Para Siempre que hablamos De psicosis Tenemos que hablar De Problemas serios Desde el nacimiento Desde antes del nacimiento Y en los primeros Seguramente En los primeros Tres años de vida Hay dos Dos elementos Que Jack Alan Miller Plantea Sobre la psicosis Suicida Él dice Tienen un estatuto De desecho Una condición De desecho En algún momento Siente que son Un desecho Que son desecho Para sí mismo Y que son desecho Para otros Nosotros estamos Acostumbrados A la vida neurótica Luis Estamos acostumbrados A sufrir Estamos acostumbrados A que nos traten Mal Estamos acostumbrados A que nos ignoren Pero siempre Dentro de un ámbito Neurótico Siempre dentro De un ámbito Que podemos entender Que podemos gritar Que podemos pelear Que podemos protestar Que podemos reclamar Que podemos dialogar Es decir Tenemos un montón De elementos neuróticos Para poder Subsanar Ese tipo de situaciones En la psicosis Melancórica Hay una Una situación De De entrada Desde los primeros momentos De la vida Miller Inclusive Habla De que hay Como un destino Previo Al nacimiento Del niño Ya hay un lugar De desecho Ya hay un lugar De Hijo no deseado No querido No No sexualizado No tenido en cuenta Que en algún momento El sujeto lo asume Como sujeto De desecho Él le llama Estatuto De desecho Es como si fuera Un mensaje O un lugar Otorgado Para ese sujeto Que en algún momento Lo toma Y da la sensación También dice Miller Como que El sujeto en algún momento Siente que es un tacho De basura Donde él Termina siendo La basura Y donde él termina Haciendo Por Por sí mismo Lo que uno hace Con la basura Bueno hay un Suicidio emblemático Hablas de desecho Como el de Favaloro ¿No? Eso fue Una cosa que Llamó poderosamente La atención Que uno de los Genios de la medicina Que tuvimos en Argentina Tomara esa decisión Lo de Favaloro Lo de Favaloro Es complejo Yo Preferiría No analizarlo demasiado Para no Desidealizar el personaje El suicidio de Favaloro Tiene dos variables Uno que es La variable clínica La posibilidad De que haya tenido Una depresión Seguramente Endógena No hablaste de desecho Él no habrá pensado Que con todo lo que hacía Era un desecho Que no le daban La importancia Que él se merecía Y él se sintió Muy Muy abandonado Muy vacío Un genio De la medicina Que vuelve a nuestro país Que no fue escuchado Incluso Fue un genio En la cardiología Pero también Fue un genio En el sanitarismo Todo lo que tendría que ver Todo lo que nos podría haber Aportado Favaloro En la pandemia Lo que sabía De De política sanitaria Era extraordinario ¿No? Era un médico De pueblo Un médico De colonia Pero bueno Obviamente Que son momentos Donde también Para poder entenderlo Tenemos que entender Que en la psicosis Prevalece el instinto de muerte A ver Si vos tomás La paranoia Y la esquizofrenia Que son dos También dos psicosis ¿Cómo se defienden De la muerte? Son sujetos Muy vinculados Al instinto de muerte Pero ¿Cómo se defienden De la muerte? Enloqueciendo la cabeza Disocian la cabeza Para no perder La integridad Y tratan de reintegrarse Al mundo A partir de Construir un mundo Imaginario Místico Delirante Loco Eso es mejor Que la nada Lo que la La comunidad Tiene que entender Nuestros oyentes Nuestros seguidores La audiencia Que yo vengo insistiendo Muchos, muchos Programas con vos Que la constitución Del psiquismo No es un tema sencillo Y que nosotros Estamos acá Los cuatro Nosotros dos Al aire Nuestros dos colaboradores En los equipos Allá atrás Porque hemos logrado Constituir un psiquismo Estamos deseando Hacer este programa Estamos con la expectativa De lo que va a suceder Estamos viviendo Tenemos instinto de vida Pero hay mucha gente Que se constituye A partir del instinto de muerte Y que en algún momento Lo explota El instinto de muerte ¿No? O aparece A ver Hay mucha gente Que se constituye Con todos estos rasgos De muerte Y que logra adaptarse La vida Desde algún lugar Donde Se acomoda Aparentemente Desde una neurosis Cuando hay algún despiplome Una pérdida Una frustración Grande Cualquier evento De la vida Que se ha vivido Como pérdida Frustración Traumatismo Todo esos momentos Que ponen al psiquismo En juego Que no son Experiencias comunes Ahí puede hacer Eclosión Una psicosis Del tipo delirante Como la psicosis Maníaco Esquizofrenia Y paranoia O a una situación Depresiva Como en el caso De la disociación Del psicótico Suicida Que termina Con la muerte La diferencia Entre el paranoico Y el esquizofrénico Es que Enloquecen la cabeza Para no desaparecer Se disocian Y conservan Desde la locura La integridad Personal Obviamente Con muchas dificultades En la psicosis No hay alternativa Perdón En la psicosis Melancólica No hay alternativa En el suicidio No hay alternativa El sujeto cae La defensa loca Que tienen Estas dos patologías Que te dije antes Esquizofrenia y paranoia El melancólico No las tiene Cae No tiene capacidad De disociarse Y seguir Carlos Puede ser Por motivos A ver Vos hablas de melancolía Amorosos Económicos Violentos Vemos A diario Femicidios Con suicidios A ver Todas esas Son cuestiones De contexto actual Son todas cuestiones De contexto Situacional Que pueden ser emergentes Que pueden ayudar A que la estructura previa Que vos ves Que vos traes Como dije antes Se desarticule Se descompense Y aparezca El trasfondo psicótico Que tenemos ¿Por qué digo esto? Porque Los factores de constitución No quiero complicar Demasiado la audiencia Con esto Porque es metapsicología Pero Los factores de constitución Tienen que ver Con deprivaciones muy serias Del afecto A temprana edad Un pecho que no amamanta Una mamá Que no decodifica En tiempos Donde el niño No puede Tampoco decodificar Solo No es lo mismo Que yo y vos Nos quedemos O que vos y yo Mejor dicho Nos quedemos solos Imagínate que se nos fueran Los operadores Por ahí nos arreglamos Y seguimos solos Ahora Un niño de dos años Un niño de un año Un niño de seis meses No puede quedar No puede quedar En la soledad De la ausencia De la madre De un padre Si estas cuestiones Ocurren ¿Cuántas madres Abandonan? ¿Cuántos padres Hay que abandonan? ¿Cuántos chicos Hay internados En hospicios O en hospitales Que no tienen La estimulación Necesaria Cotidiana Que tiene El holding materno Y todas estas Son precondiciones Que constituyen La estructura De este estatuto De desecho Esto de Tomar a A un sujeto Desde un lugar De resto De desecho ¿Ya le queda eso Para siempre? Totalmente Hace un daño Irreversible En ese sentido Carlos No sé si la pregunta Es correcta Pero ¿Es contagioso? ¿El suicidio? ¿O es un efecto dominó? Porque vemos un caso Y después aparecen De repente Dos o tres más ¿No? A ver Por ahí pasan Algunos casos Y la gente Se alarma Y los medios A veces le dan Una importancia Momentánea Y eso hace Que a lo mejor Aparezcan otros casos Y se tomen en cuenta Generalmente Aparecen en la prensa Aparecen En las comunicaciones No hay un factor De contagio No es que si vos Te matás Y yo soy conocido tuyo Primero hay que tener La constitución psicótica A ver Que yo tenga Una caída En mi voluntad Que tenga una caída En mi estado de ánimo Que tenga una angustia severa O una depresión neurótica No es condición Para que yo me mate No es condición Para que yo me Suicide Hay que tener Una constitución psíquica De tipo psicótica Melancólica Con lo cual Lo que puede ocurrir Es que haya Alguna persona Que está en un riesgo Inminente Que Ante la escucha O ante la presentación De un caso Pueda sentir El estímulo Pero tiene que tener Toda la constitución Estructural No es que Un contagio Como nos contagiamos Una gripe O una enfermedad Y a la familia Por ejemplo ¿Qué le podés decir? Si se avizora Algo Como para tener en cuenta Está depresivo Pero bueno Para que llegue A ese momento ¿No? Puede estar Prevenida O la familia O el allegado Mira A raíz de toda La experiencia Que uno Desarrolla En la clínica Yo te diría Luis Y le digo A la audiencia Que A todos A todos Los estados Que están Vinculados Con caídas Serias del ánimo Hay que prestarle Detención La caída De la voluntad No son situaciones Que se van a solucionar Por cuestiones Voluntariosas Dale Levantate Dale Tenés que salir No se curan Por la voluntad No se curan Por el efecto De Alentar A la persona Una persona Que está depresiva Yo tengo el vaso Acá Una persona Que está depresiva Te dice Luis me alcanzas El vaso Y está Al alcance De la mano Pero no puede Levantar la mano Y no le puede Levantar la mano Aunque sabemos Que fisiológicamente Puede La depresión Inunda La voluntad Y A eso hay que prestarle Mucha atención Porque Son pasos Sucesivos De caídas Del sujeto Que va cayendo En una especie De vacío Hasta llegar Al punto De De sentir La necesidad De librarse De ese vacío Y de esa angustia El psicótico Toma la decisión De acto En ese momento Tiene una sensación De librarse De dejar de sufrir El psicótico En el caso Del esquizofrénico O el paranoico La pelea Del delirio La pelea De la subucinación ¿Sí? Y vos Si lees El delirio Vas a encontrar Una reconstrucción De su vida Es apasionante Eso ¿No? Algún día Vamos a hablar De eso He tenido Mucha oportunidad De trabajar En el neuropsiquiátrico De Córdoba Casos Delirantes Importantísimos Y algunos En forma privada Como uno va Reconstruyendo A partir de esta Locura De dichos La historia Del sujeto ¿No? Por eso no hay que Acallarlo Por eso no hay que Medicar un delirio Hay que animarse A escucharlo Porque ahí está La historia Del sujeto Aunque sea Locamente El psicótico Busca recuperarse Aunque sea A través del delirio Esto es Clínica Psicoanalítica ¿No? El melancólico Depresivo No tiene esa oportunidad Muere en un acto Por eso Nosotros decíamos La dignidad Del acto logrado Porque Siente la muerte Siente Su sensación De desecho Siente que tiene Que librarse Produce el acto Y lo logra Muy bien Carlos Espero que le haya Servido a la gente Hay un tema Que lo estamos Discutiendo acá Con la producción Desde hace un tiempo Y me gustaría Traerlo a A la mesa Acá Algún día de estos Es El humano El ser humano ¿Involucionó O evolucionó? No sé si Entra la pregunta No sé si Entra la pregunta Mirá Recién me hiciste Una pregunta Con respecto a la depresión Que está relacionada Con esta ¿No? Bueno Me preguntaste Qué compartir Con la gente Como consejo Como idea A mí me gusta mucho Hablar desde la Metapsicología Me gusta hablar Desde la psicodinámica De los casos Porque es donde está La verdad De la De la dinámica De cómo funciona La enfermedad O cómo funciona La patología ¿No? Y Y hace un tiempo Importante Se me ocurrió Y hemos hecho Algunas tareas Después la pandemia Paró todo Pero Tenía un proyecto Que era Escuela para padres Que era Trabajar con los padres Todo lo que es Concerniente Al conocimiento De la constitución Psíquica De la primera infancia Hoy Es común Escuchar a padres Que dicen No, no teníamos en cuenta Vino de rebote No lo deseábamos Bueno Estamos hablando Antes de que nazca Ya había un no deseo Eso tiene que ver Con el estatuto De desecho ¿Sí? Y más si ese hijo No cumple con algunas Expectativas Que los padres Puedan tener O construir en su vida Que los una No sé Hay tantas historias Como puedas Puedas escuchar ¿No? Y con respecto Al tema De tu pregunta De si involuciona El hombre O no involuciona También tiene que ver Con esta escuela Para padres Porque tiene que ver Con la Con las maneras En las cuales Estamos constituyendo Subjetividad en Argentina Hay Crisis en la familia Hay crisis en la escuela Hay crisis de valores Dentro de la crisis de valores Tenemos dificultades En la moral Dificultades en la ética Dificultades en la autoridad Y esto trae aparejado Todos estos elementos En crisis Trae aparejado Que el ser humano Conviva en un medio En un contexto Que Bueno Leyendo hoy algo De Alan Miller Él decía No tenemos que Sorprendernos Si en algún momento Perdón No es de Alan Miller Es de Arendt De Han Arendt No tenemos que sorprendernos Si en algún momento Tenemos que empezar a hablar De una nueva barbarie De una nueva barbarie De una nueva barbarie